Buscando las primeras posiciones, enfrentando al campeón Tepatitlán. Un minuto de silencio en memoria de Néstor Damián Ángeles Rodríguez, árbitro joven que falleció recientemente. Descanse en paz. Un abrazo solidario a toda su familia y amigos. Bueno, pues ahí está el silbatazo de Ismael Rosario López. Y aquí está Atlante contra Alteños de Tepatitlán. Espera que se pierda nada más este partido. Costa, como bien dice, se perdió las primeras seis jornadas del torneo y es un hombre sumamente importante para los cuatro. Ah, caray. Bueno, tarjeta roja. El P.K. se va expulsado. Muy la viste. Bueno, bueno, no esperaba que fuera para Roja. Está muy lastimado ahí el jugador, creo que es Diego Medina, ¿no? Diego Medina, sí. De Tepa. El gancito llegó a alegar. Vamos a ver la repetición nuevamente. Uy, es que sí le mete un pisotón. En la pierna izquierda se queja incluso de que se le dobló la rodilla. Domínguez. Bueno lo que hace García. Diego García con el centro. ¡El remate! No fue bueno. Alonso Hernández machuca la pelota en el momento de rematar. Y Jared Muñoz se queda bien con la pelota. Buena jugada, Atlantista Moy. Muy buena jugada. El remate no es el mejor. Digo, también no venía fácil. Le venía votando. De hecho, de último momento le alcanza a votar la pelota. El Tepa fue el equipo que tuviera un hombre. Menos ve este pase. ¡Qué buen pase! ¡Ahí está partida! Ya no se acomodó para meter un buen disparo. La pelota va por encima de la puerta de Muñoz. Pero volvió a llegar el Atlante Moy. Así que el Atlante cuando vean la repetición no se van a quejar. ¡Ahí está Domínguez! ¡Buena la salida de Jared Muñoz! El guardameta sale a tiempo. Así que la toca de esta manera. ¡Intento de disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlante! Lleva dirección de portería. Además es que coopera Jared Muñoz. Hay que ver la repetición. No sé si le hizo un extraño la pelota. Bueno, estoy seguro que le hizo un extraño. O le estorbó el Macue, no lo sé. Pero reacciona muy tarde. Tiene a dos compañeros al frente. Ahí está el disparo. Él lo ve, la piensa, le pega. Se le mueve el balón, sí. Baja repentinamente de último momento. Aquí vemos cómo le baja la pelota. Le hace un extraño terrible. Pero sí es una pelota que para la capacidad de Jared Muñoz debió haber sacado. Ni siquiera pegó en la cabeza. Pegó a media altura. El árbitro Silva. El final de la primera parte. Segundo tiempo Tepatitlán visitando esta bellísima cancha del estadio de la ciudad de los deportes. La casa del equipo del Atlante. Uno a cero. Están ganando los potros. A ver en esta puede ser el empate. El pase en profundidad. Remate. Travesaño. La tuvo Dubier Mosquera. Le cayó. Y después lo del gancito. Enorme. Sensacional. Formidable. Bajando la cortina y evitando lo que parecía el empate. Ya es este. Vámonos todos. No, no, no. Dos veces. Qué atajador muy. Dos veces Ramón. Sí la toca. La primera la toca también. En el post y después la segunda es espectacular. Necesito ver la repetición. Otra vez el equipo de Tepat. El remate. Y se quedan con las ganas. Llegaron un par. Parecía una falta. No dijo el árbitro Dubier. El colombiano se mete al área. Saca el tiro. Y otra vez el gancito. Vuelve a bajar la cortina. Se vuelve a gigantar. No mide unos 78. Ahorita mide como 2.20. Colonga quien la gana. Estepa. Aquí puede ser. Aquí puede ser. Hasta el fondo. Disparo cerca. Y se acabó el juego. Ganó el Atlante. Jugó con 10.65 minutos. El gancito que explota en júbilo. La gente que brinca. Y el Atlante que se lleva el botín completo.